El día 31 del mes próximo pasado, siendo alrededor de las 12 horas, recibimos una comunicación telefónica de una ciudadana de este medio, dando conocimiento que en momentos previos al arribo policial, bueno, había ingresado una femenina de aproximadamente unos 30 a 35 años, con las intenciones, bueno, de pedirle primeramente dinero. A todo esto la señora le dejó ingresar a su domicilio y luego de mantener un breve diálogo con la misma, esta persona se disculpó y se retiró del lugar. Atento a ello, bueno, el personal del comando radioeléctrico de esta dependencia efectuaron el ratillaje correspondiente en toda la ciudad a la fin de proceder a localizar a esta persona y a su arresto. Hasta el momento lo tenemos con resultados negativos, no pudimos dar con esta persona, bueno, pues desde ya le recalco a la gente y a los ciudadanos de este medio que tengan en cuenta que de aparecer esta persona, bueno, que traten de retenerla, de tenerla en algún momento en su domicilio y llamar en la forma más rápida posible para que el comando o personas de dependencia se constituya en el lugar y demos finalmente con esta persona. Bien, ¿la misma logró sustraer algo del domicilio de esta vecina que se comunicó? No, 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 esta vecina con el fin de que esta persona se fuera del lugar le dio alrededor de 4 o 5 pesos y bueno, posteriormente a todo esto se dio cuenta que esta persona había ingresado al domicilio con otras intenciones, y bueno, al defector de la entrega de dinero, esta persona femenina se disculpó y se repitió el lugar rápidamente. Claro, Nicole, tenemos entendido que ya hubo otras denuncias de otros vecinos que manifestaron prácticamente la misma situación, una femenina también que intenta ingresar a los hogares y en caso de encontrarse con alguno de los habitantes de la vivienda, bueno, obviamente se disculpa y trata de salir de la situación. ¿Se podría tratar de la misma persona, de la misma femenina? Bueno, con respecto a los hechos que está en referencia y según las manifestaciones y informaciones que ha recabado con el titular de esta dependencia se trataría de la misma persona por las características físicas de la misma. Bien, ¿se pudo establecer si tiene domicilio aquí en San Carlos? ¿Si sería de una localidad vecina? Hasta el momento no se pudo establecer, no hay que descartar que esta persona sea o de alguna localidad vecina o esté viviendo en este medio y que bueno, que nadie por el momento la conozca ya que en varias oportunidades ha intentado hacer este tipo de delitos y bueno, no lo ha podido cometer. En principio tendría muy buena información de los domicilios porque fundamentalmente ingresa a casas de personas mayores. Si, normalmente este tipo de personas trabajan con personas mayores ya que en primer momento le pueden pedir el dueño para ingresar o pedirle alguna ayuda económica, bueno, logrando la confianza de esta persona ingresar al domicilio y posteriormente sustraerle algún elemento. Claro, ¿podremos brindar algunas características de la femenina como para que los ciudadanos estén atentos y las llegan a ver o bueno, si llegan a ser víctimas de una situación similar? Sí, todo lo que tenemos aportado en este momento es que podría tratarse de una persona entre 30 y 35 años, una persona de aproximadamente 1 metro 60, de test trigueña y bueno, y pelo oscuro. Bien, ¿se habló en las últimas horas de que podría haber cambiado el color de pelo? Esto también es lo que habría manifestado una de las vecinas que se comunicó. Sí, realmente con las características que tenemos podría haberse cambiado el color de pelo o el corte del mismo, pero bueno, hasta que no establezcamos la identidad fehaciente de esta persona nos vamos a poder brindar características certeras de esta femenina. Gracias. Gracias. Gracias.